Son infinitamente superiores que nosotros, más fuertes, huelen más rico, son más inteligentes, son más trabajadoras, son más saludables, viven más años, de verdad. Fíjate bien, sin voltear a ver a nadie, los hombres después de los 40, el que no está pelón, está panzón, tiene triglicéridos, colesterol, ácido úrico, almorranas, diabetes, todo junto. Todo junto. Diabetes, alta presión y almorranas, chingues, humanas. Salí y me dijo, vámonos ya, vámonos. Nos subimos al carro, yo manejando. Mira, no sabes qué ventaja es tener una mujer como ella, güey. Se quedó dormida, porque está en carretera, pues, la salida está en carretera al rancho. Agarra carretera y se quedó dormida poquito, pero poquito, ¿eh? No se despierta. Arriba de 120, no le des, ¿eh? Digo, ¿cómo sabe a qué velocidad vengo, chingues? Y viene dormida. Yo tengo que agacharme así a ver a qué, y ella sabe. Yo creo que ella en su otra vida fue federal de caminos, yo creo. Y debe de traer un sensor que sabe a qué velocidad. No sé dónde está el pinche sensor, y mira que al principio se lo busqué, cabrón. Ahorita ya no, ahorita ya no. No, porque aparte tendría que un chingo pliegue, pero ahorita ya no. Pero antes sí se lo busqué. Nunca se lo encontré el sensor. Y ya despierta, ya va limar, y ya no puedo, o sea, vengo manejando. Bájale la luz al coche de adelante, por eso los accidentes, porque no sabes manejar. Bájale la luz, y yo, chingale, bajo la luz. Dale, rebásalo, rebásalo. No, siempre no, siempre no, siempre no, siempre no. No, ahí sí, rebásalo, 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 rebásalo. Va a venir un carro de adelante, yo todo nervioso. Va a venir un carro, dale, dale. Hasta que me di cuenta que era autopista. Digo, ¿cuál es? Los carros vienen en aquella carretera. Pero me pone nervios, güey. Y luego, llegando a la ciudad, no, llegando a la ciudad estuvo peor. Y ella llegando a la ciudad me dijo, está en rojo, te paras. Acá, o sea, como ella cree que no veo, ¿qué? Pues me paré, o sea, la luz de rojo. Y prendió el siga, el verde, y volteó y no me decía nada, güey, no le di. Y los coches de atrás, prr, prr, digo, me vale madre, no, no. Donde le dé y donde se me encabezca. Prefiero agarrarme chingando con un señor de atrás, o sea, le dije, no. Hasta que volteó y me dijo, ya está el verde, ¿qué espera? Le dije, ah, mira, yo qué pendejo, verdad, ya le di. Y luego me dijo, dale por aquí, agarras todo el boulevard, donde está la rotonda, das vueltas para la izquierda, en una glorieta que está ahí, das vueltas a la derecha, y luego pasas a una... Yo, yo compré la casa, güey, mismo que no sepa dónde está, ¿verdad? Pero ella me dice, ¿cómo irme? Ella me dice, ya cuando llegamos a la casa, lo chingado, fíjate hasta dónde cree de pendejo que yo soy. Porque me dijo, ¿vas a meter la camioneta en la cochera? Le digo, pues sí, ¿no? Abre la cochera, pues. O sea, ¿qué pensará ella si no le dio a esta pendejo la mente así con la cochera cerrada? ¿O qué pensará ella? Ellas tienen respuesta para todo. Son infinitamente superiores que nosotros. Más fuertes. Huelen más rico. Son más inteligentes. Son más trabajadoras. Son más saludables. Viven más años. De verdad. Fíjate, fíjate bien, sin voltear a ver a nadie. Los hombres, después de los 40, el que no está pelón, está panzón, tiene triglicéridos, colesterol, ácido úrico, almorranas, diabetes, todo junto. Todo junto. Diabetes, alta presión y almorranas, chingas, su madre. La cola garampiñada y a punto de explotar ahí. Son muy feos. Y las mujeres no se enferman de nada, de nada se enferman. Cuando mucho a cierta edad, osteoporosis y se me hace puro pedo, ¿eh? Porque yo a mi mujer le he aventado desde la escalera y cae parada. Así no le pasa nada. Es muy fuerte. Claro que la raza negra aguanta mucho más, pero de todas maneras, ¿no? Y aparte, cae así, mira. Así le hace.